Música Coordinar el programa Juntos Podemos Cambiar el Mundo en Venezuela ha sido una experiencia sumamente gratificante y satisfactoria, ya que hemos podido contribuir con un granito de arena en la formación de los niños. El carisma y la emoción de los pequeños al recibir información sobre el cuidado de sus mascotas ha sido el motivante para poder llevar a cabo esta actividad con la mayor pasión y dedicación posible. Los niños de hoy son los futuros dueños de mascotas, por lo tanto contribuir en su enseñanza desde pequeños ayudará a una sociedad mucho más segura a la hora de adoptar o de traer un nuevo miembro a la familia. Definitivamente este tipo de actividades oxigenan el alma. Y en estos momentos estamos con la Alianza Laboratorios Bayer quienes están aplicando el programa Juntos Podemos Cambiar el Mundo, que está destinado al cuidado de las mascotas. Con esta actividad no solamente los niños aprendieron de primero, segundo y tercer grado, aprendieron al cuidado que se debe tener con cada una de sus mascotas, sino que a la vez se fomentó en ellos la conciencia de cuidar a todos los animalitos de esa misma manera. También tuvieron una cantidad de actividades didácticas bien profesionales, bien diseñadas, que nos ayudó con la diversidad pedagógica que se aplica en nuestra institución. Esta actividad no solamente tuvo una visión de responsabilidad social, sino que a la vez los niños compartieron con todo el personal de la institución Bayer y se sintieron muy bien atendidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!